Por favor, quería llamar al maestro Rodrigo Riera. María Esther, antes de tocar ese famoso estudio de Fernando Soro, el número 19, pues voy a saludar al maestro Alivio Díaz, que aunque esté escondido por allá, yo sé que está aquí, acá está con los padres. Bienvenido, bienvenido. A lo mejor no te salvas esta noche, así que, es una amenaza. Vamos a ofrecerle un estudio de Fernando Soro, el vector de la guitarra, por el repertorio que nos dejó, y por esa escuela que todavía se recuerda a Soro. Soro es como Chopin en el piano, Soro es indispensable en la escuela de la guitarra. Yo improvisé sobre este estudio, una vez que tenía que dar una lechón a un joven, que prometía mucho en los Estados Unidos. Y para que no se aburriera así, tocando Soro, espérate que te va a acompañar. Y he seguido improvisando sobre los estudios de Soro. Y sobre estas cosas también, porque la improvisación que debe ser utilizada, la creatividad, cuando se improvisa, es maravillosa, porque es una práctica que antes se usaba en los conceptos. Ahora, hay muchas máquinas, hay muchos aparatos, que ellos vengan a morir. Ella lleva la melodía, y yo llevo lo que llaman el estorno. La melodía, y yo llevo lo que llaman el estorno. La melodía, y yo llevo lo que llaman el estorno. La melodía, y yo llevo lo que llaman el estorno. La melodía, y yo llevo lo que llaman el estorno, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!